Yo creo que tenemos ese compromiso muy grande, no solamente entre nosotros y la institución, sino con la afición. Yo creo que todos quieren ver representar a Tigres internacionalmente. Desgraciadamente las últimas ediciones en el Mundial de Club no han sido tan buenas, entonces nos gustaría a nosotros dejar un muy buen sabor a nivel internacional y poder poner muy en alto previamente el nombre de Tigres y obviamente de México. Entonces tenemos ese compromiso de hacer un gran torneo y poderle regalar a toda nuestra afición un muy lindo campeonato. Yo creo que si ves cada posición y si he visto que hay esa incertidumbre, pero no sé en dónde traerlo. Si me dices en la delantera a Iñaki no lo va a mover nadie, aquí no lo va a mover nadie, a Guido Pizarro, a Rafa Carioca, creo que tenemos de los mejores equipos en el continente americano. No sé para qué traer una bomba si en ninguna posición se necesita. Yo creo que en todas las posiciones hay grandes jugadores, Uruguayala, Seleccionado Nacional, Chata Rodríguez, Nahuel, no sé en qué lugar quisiera la gente o ustedes traer una bomba porque yo creo que el equipo está muy bien con jugadores de muchísima calidad, todos seleccionados y si volteas a ver a la banca en el último partido, estaba Ener Valencia, estaba Celarayán, estaba yo, estaba Quiñones, entonces creo que tenemos un equipazo y no hay necesidad de traer jugadores por traer. Yo creo que lo importante va a ser mantener la base y seguir como está ahora, ¿no? Él compitiendo, ganando campeonatos y no es importante regalarle a la fusión buenas cosas que son las que siempre van, nos apoyan y están con nosotros siempre. Como dices eso, mantenerme físicamente al 100%, gracias a Dios y estoy muy agradecido con el profe porque siempre he estado físicamente bien, he tenido la posibilidad de jugar. Si he quedado fuera a veces de partidos es por mis mismas lesiones, entonces tengo un compromiso muy grande, el no lesionarme, el como hasta ahora seguir fortaleciendo antes de los entrenamientos, después de los entrenamientos, hacerme todavía un jugador más profesional para no tener esos detallitos que luego me impidan volver a la titularidad. Y bueno, va a ser un torneo muy complicado, con mucha competencia, entonces trataremos de todos estar físicamente al 100% para aprovechar las oportunidades y bueno, en lo personal poderle aportar más al equipo, asistencias, goles para poder cumplir los objetivos que tenemos.